Lo que pasa en su casa, tiene a su mamá Chinca un chao, palanca con chao chao Chinca un chao, palanca con chao chao Tiene que va con chao chao, viene a esta verano Perfumado, destacado, entra en el solano Chinca un chao, palanca con chao chao Chinca un chao, palanca con chao chao Tiene que va con chao, palanca con chao chao Gracias.